Hola a todos y a todas, soy Bujo y os doy la bienvenida mis lobitos a un nuevo vídeo para el canal en el cual hoy os traigo información de última hora sobre Fortnite y es que a día de hoy se está barajando la posibilidad de que a lo largo de esta temporada recibamos de alguna forma completamente gratuita la sombrilla o paraguas de umbrela dorada todos conocemos ese paraguas que se ha filtrado ya hace demasiadas temporadas y aún no ha salido dentro del juego y se está barajando la posibilidad de que a lo largo de esta temporada Fortnite inserte los tres paraguas más exclusivos de Fortnite dentro del juego los archivos lo demuestran existen ahora lo único que queda es esperar que Fortnite dé el paso para que los meta en forma de regalos lo que no sabemos aún es cómo poder obtener estos paraguas que sepáis que son tres algunos de vosotros sólo conocerá el más famoso de estos tres que es el paraguas o sombrilla legendario dorado o oro pero hay dos más que sepáis que también tenemos el paraguas platino y el paraguas de bronce en el cual se está especulando que puede que salga un evento o algo relacionado con esto tengamos que completar algunos desafíos y poder recibirlos no lo apoya mucha gente pero puede que suceda otra alternativa es que Fortnite los meta en la tienda pero esta posibilidad se ha descartado porque este tipo de paraguas o sombrilla normalmente nos las dan completamente gratis tras realizar algún desafío o hacer algún tipo de acción dentro del juego así que bueno sabemos que cada temporada cada vez que conseguimos la primera victoria de la temporada nos dan un paraguas exclusivo de la temporada pues cabe la posibilidad que es que suceda digamos poder obtenerlo en el modo arena todos creen o todos se están imaginando que puede que ocurre que ocurrirán en el modo arena y depende del nivel que tengamos y los puntos que consigamos recibamos un paraguas o otro así que bueno gente por ahora lo que sí sabemos al 100% es que los paraguas existen tanto el de bronce el de plata y el de oro y en algún momento a lo largo de esta temporada o de las próximas fortnite tendrá que desbloquearlos porque ahora mismo están dentro de los archivos del juego ocultos son unos archivos que ahora mismo fortnite no le está dando utilidad pero los tiene ahí por si en algún momento le hace falta usarlos todos sabemos que fortnite cuando quiere añadir algo al juego primero tiene que añadir los archivos y después activarlos para insertarlos dentro del mapa de battle royale eso lo sabemos ya desde hace mucho tiempo con las filtraciones de objetos armas y mucho más cuando hay una actualización normalmente se filtran las cosas que van a salir porque fortnite ya anteriormente las inserta dentro del juego ocultamente esto ha sucedido con los paraguas exclusivos en el cual en más de un torneo del año de fortnite han dejado utilizar estos paraguas a más de un jugador ya se han visto imágenes en torneos de jugadores como te fue un ninja utilizando estos paraguas exclusivos sólo para ese torneo a día de hoy nadie pero es que absolutamente nadie puede tener en su perfil este tipo de objeto tanto el bronce el plata como el oro lo que sí sabemos es que están dentro de los archivos del juego hubo gente que los ha utilizado en algún torneo gracias a que fortnite los ha desbloqueado exclusivamente para ellos y seguramente a lo largo de esta temporada o de las siguientes fortnite nos lo meta en modo de compensación tras conseguir algún logro o alcanzar alguna meta en el modo arena recibiremos este tipo de regalos es la posibilidad que se está barajando a día de hoy es la que más gente apoya esta idea ahora mismo todas estas ideas no son oficiales porque fortnite no comunicado nada sobre estos paraguas lo que sí sabemos es que están dentro del juego existen y en algún momento más de un jugador profesional pudo utilizarlos en torneos exclusivos oficiales de fortnite así que nada dicho esto quería compartir esta información con todos vosotros para que estéis al tanto de todo lo que se cuece dentro de fortnite esta es la noticia del día y dicho esto me despido con un fuerte abrazo y nos vemos en los próximos vídeos filtraciones o directos del mejor battle royal de todos fortnite nos vemos gente